Misael Argenial Rodríguez, hondureño por nacimiento, siguiendo el legado heredado por su progenitor, el Pastor Argenial. Es reconocido como líder del Evangelio en Honduras. Su trayectoria ministerial de 44 años al servicio de la obra son frutos de su amor, pasión, sencillez de corazón, visión de reino y autoridad contra las tinieblas. Está casado con María Elena de Argenial. Dios los ha bendecido con sus tres preciosos hijos, David, Karen y Alejandra. Los esposos Argenial son abuelos de ocho preciosos nietos. En el año 1977, siendo muy joven, toma su llamado a pastorear junto a su esposa María Elena de Argenial, en uno de los lugares considerados como uno de los más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula. Su fe y visión de reino le han permitido ser el Pastor General de más de 100.000 ovejas a través de la iglesia principal que funciona en San Pedro Sula y las 98 iglesias filiales a nivel nacional e internacional, con penetrados todos en la misma visión de conquistar a Honduras y las naciones para Cristo. La University Customs of California le otorga el título de Doctorado en Divinidad. Como conferencista, ha recibido muchas invitaciones, participando en toda Centroamérica, Brasil, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Perú, Venezuela, Inglaterra y el resto del continente europeo. El evangelismo es y será su pasión, convencido de que Dios tiene algo más grande que entregarle. Fue el primer pastor hondureño en atreverse a realizar la primera cruzada evangelística en el año 1991, convocatoria que dio como resultado un hermoso florecimiento del evangelio en Honduras. Son 30 años consecutivos que lleva realizando las cruzadas en toda Honduras y las naciones. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de estos años, el pastor Argeñal ha ganado miles de almas para Cristo. Los milagros de sanidad son manifiestos en cada cruzada evangelística. Los paralíticos caminan, los sordos oyen, los cánceres desaparecen, los endemoniados son libres, señales que hacen que el reino de Dios sea una realidad aquí en la tierra. Comprometido con la formación y la enseñanza de las presentes y futuras generaciones, funda y dirige los centros educativos Torrefuerte y la Universidad Cristiana de Honduras Ucrich. Todos estos centros educativos se rigen por la enseñanza de la Secretaría de Educación del país, acompañado de la enseñanza, fundamentos y principios cristianos en cada alumno. Labor social Esta es una de las áreas que más le satisfacen, ya que bajo su responsabilidad está el futuro de infantes que fueron rechazados y ultrajados de su propia familia. Con esa visión, funda y establece el orfanato Casa Hogar Luz. Consciente del papel de los medios de comunicación para difundir el mensaje de salvación a toda Honduras y las naciones, funda y preside la radio emisora Estéreo Fiel y Canal 39 de Televisión, medios que para la honra y gloria de Dios gozan de mucha audiencia y liderazgo. Con el objetivo de dejar un legado para las presentes y futuras generaciones y con muchas experiencias adquiridas como apóstol de Jesucristo, esposo, padre y amigo, decide plasmar sus experiencias en sus obras literarias tituladas Hablemos de Hombre a Hombre, Una Sola Carne, Sueño de Reino, Crónicas de una Gran Cosecha y el audiolibro Legado y Mentoría y su más reciente obra, Transformadores de Destino. Es de esta forma que este líder de multitudes sigue expandiendo el reino de Dios en toda Honduras y las naciones. Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Misael Argeñal. ¡Gracias!